Echame las luces, la cámara y la acción, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Sean, ¿qué dice la Ciudad de México? Todo bien maestrasos, ¿ustedes qué tal? Qué gusto verlos. Muy bien, hola Omar, ¿cómo estás? Desde los controles, se tiene cerrado tu micrófono, por cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos acá. Bien, bastante lluvioso este Cancún los últimos dos días, pero bastante rico como siempre. Muy bien, aquí Renan Vieira desde Mérida, que es listo para platicar con ustedes de lo que nos apasiona. Y hoy por primera vez andamos desde Facebook, ¿no? Haciendo la transmisión en vivo desde Facebook. Sí, segunda, ¿no? La primera fue de Fantasy, fue ahí un mock que nos acompañaron unas cuantas personas. Y hoy es la primera que hacemos del programa de NFL, ¿no? Entonces, pues antes que nada, pues feliz Día del Padre a todos los que tienen la dicha. Omar, esta va a ser tu primera, ¿no? Bueno, es el primero que celebras. Pues todavía no nacen, pero sí, ahí vamos. Todavía no cambias pañales, papá. Todavía no me tengo que cambiar pañales, pero ahí vamos. Sean, ¿qué se hicieron? Sean, ¿te consintieron? A mí sí, perdón. Pensé que le estabas preguntando a Max y ya le había... No, a mí qué madre. Todavía no, cara. Ya sabemos que somos el evento secundario, pero... Pero sí, dentro de lo que cabe, sí. La paternidad empieza con la cuenta en el hospital. Cuando llega el sablazo de lo que no cubre el seguro, ahí empieza la paternidad, papá. Para el dinero. Muy bien, muy bien, pues muchísimas gracias, qué bueno que estamos aquí. Oigan, pues el capítulo 30, nuestro programa número 30. Este, pues rapidísimo, ¿no? ¿Quiénes fueron jugadores famosos con el 30? Yo sé uno que te vas a atascar, Michonne. Yo el más grande de la historia, señor. Pero el mismísimo... Timo en 30, Omar. Ah, pues pues... Tidino. No hay pierde. Terrell Davis, así es. Terrell Davis. No sé por qué Phillip Lindsey también en el 30, ¿no? ¿Por qué no se lo quitaron? ¿No lo han remitado o qué? No, le pidió permiso porque sus historias son muy similares. O sea, recordarás que Terrell Davis es una selección de séptima ronda que en un juego de pretemporada ahí en Japón hace una tacleada espectacular de special teams. Y Shannon Sharp dice, ¿Quién es eso? Y a partir de ahí dice, we have a starting running back, ¿no? Y este Phillip Lindsey tiene una historia muy parecida, sale de la nada, no nos esperaba. Y le llama a Terrell Davis y le pide permiso de usar el número. Además es un jugador local de Denver. Y le dice con todo gusto. Oye, ¿y Denver retira números como tal? Sí, el 7 penosamente está retirado. Ya me choca ese tema del retiro de los números. Me encantaría volver a ver un corebar de Denver con el 7. De hecho, me irritan todos los demás números de corebar. Quizás el 1 si me gusta. El 3 no. Hay un número 3 buenísimo que anda en Seattle, ¿eh? Y en Denver. Sí, ya se trajo el número para acá, pero no, no, no. Y en Seattle. ¿Y en Seattle cuando juega con el 2, eh? ¿En dónde? El Drew Locke va a jugar con el 2 en Seattle. Me gusta más, fíjate, el 2. Super número. Derek Jeter. Es el 2 más grande de todos, ¿no? Después de mí. Sí, amigo. Muy bien, pues sí. Entonces tenemos a Terrell Davis, Phillip Lindsey, Todd Gurley. Todd Gurley, el que llevó a los Rams al Super Bowl. Y actualmente, pues, Austin Eckler también juega con el 30, ¿no? Este chaparrito, este, dinamita, explosivo. Digo, ya está. Todd Gurley se lo acabó, este, el Coach McVay, ¿no? Sí, sí, se lo acabaron, ¿no? Por ahí creo que tengo unos numerillos. Oigan, y entonces, este, Sean, siempre te hago a ti la pregunta. Esta sí le vas a atinar, este, ¿quién fue el Super Bowl 30? Dallas. Es el último, ahora sí, ¿no? De Dallas. Ahora sí, ahora sí. El último de Dallas. Mira, pues, lo que hablábamos de Todd Gurley, mira, por ejemplo. Aquí estamos hablando del tema de Todd Gurley. Este, pues, desde el 2017, ese es el jugador casi con más touchdowns. Después de, solo Camara está por encima de él, que Camara sigue activo, ¿no? Entonces, Todd Gurley de repente desapareció de la nada. Este, en la lámina anterior tenía yo cuántos años jugó. No fueron, creo que más de siete. Son pocos. Y, este, mira, seis años. Cinco más uno. Cinco en Rams y uno en Atlanta que pasó de noche, ¿no? Y Terrell, pues, sí jugó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete añitos. Claro que ahí ganó, este, dos Super Bowls, ¿no? Con los Broncos. Sí. Y un MVP, ¿no? Es que tres fueron, cuatro fueron después de la lesión. Después de que se rompe la rodilla y ahí lo puedes ver, ¿no? Este, si tú ves el, el número de juegos, fíjate, cuatro, cinco, ocho, pues, ya nunca, nunca pudo ser lo que era el más grande de la historia. Digo, que él padecía de migrañas, ¿no? Entonces, tiene esa complejidad para jugar, ¿no? Sí, ese, ese famoso Super Bowl 32, cuando lo hacen regresar a jugar con, sin ver, no podía verlo. Luego platicamos esto. Luego le dedicamos un programa a este. Ok. Y así, pues, Toca Orly también dio esos números muy interesantes y de la nada desapareció. Recuerdo que tuvo un año en Fantasy II que dominó todo. Era el McCaffrey de hace un par de años fue él y de repente, pues, ya nunca más, ¿no? Digo, cuando llegan al Super Bowl, es cuando la rompe, ¿no? Y ahí te ve los números. Sí, 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 sí. Llegan, llegan con él y está Stafford de, no, es Goff, es Goff el quarterback de Rams. 1,200 yardas y 17 touchdowns, ¿no? Buen número, ¿no? Y no, pues, ya llegó, ya llegó Tocadona al Super Bowl. Pero sí era lo que, él los llevó, ¿no? Él se llevó el equipo al hombro. Y entonces el Super Bowl número 30, pues, sí, es el de los vaqueros, el de los vaqueros de Dallas, como bien dices, contra Pittsburgh. Esta vez es Bill Cower, Bill Cower es el coach. Y es el odio. Milo Donnell. Milo Donnell es el quarterback. Y estaba Greg Lloyd, Greg Lloyd en la defensa, Rod Goodson. Bueno, el MVP es Larry Brown, es el que tengo en la foto ahí, el número 24, el córner de vaqueros, este, y él fue el MVP y Diana Rose fue el show de medio tiempo, ¿no? Recuerdo que regresando del medio tiempo, patea corto Steelers y recupera para ponerse en el juego nuevamente, ¿no? Después de las dos intercepciones que ya traía ahí. Bueno, una intercepción que ya traía Donnell ahí. Es una jugada clave que pensé que ya iban a regresar. Y luego, pues, le volvieron a interceptar. Así es, el costo por anuncio, el costo por comercial, un millón punto ochenta y cinco, no un millón de dólares el anuncio. Un millón de dólares en ese entonces fue cuando se rompió la barrera. Y duró muchos años. Baratito, ¿eh? Así es. Muy bien, pues, ese fue el Super Bowl 30, nomás para recordar en la numerabilia, ¿no?, de estas situaciones. Bonito logo, yo tuve una playera del logo del 30, si me acuerdo. Fíjate que los logos de ese año me gustan mucho. O sea, el 30, 32, 33, el de el 32, que no voy a echar a perder porque es la pregunta de la siguiente semana. Ese es mi logo favorito de esa época, ¿no? O sea, me pareció muy original. Fue cuando se empezaron a meter así mucho color, mucho diseño. Así es. Así es, así es. Sí, luego ya ahorita con la L como que se ha perdido un poquito. Ya han sido además muy metálicos, ¿no? Y además, no le echaremos a él. O sea, ya llevamos con el mismo logo una década. Entonces, me gustó, me gustó sin duda el primer logo de L. Pero ya es el mismo, todos los años exactamente el mismo, como que ya chole, ¿no? Pues sí, un poquito. Muy bien. De ahí, ¿qué sigue, Omar? Ah, mira, pues tenemos 80 días para el kickoff. Entonces, ahora sí, con el 80 hay carnita, ¿no? O sea, creo que el más grande de todos, pues el 80 más famoso, pues tiene que ser Jerry Rice. Y antes de él, pues Steve Largen, ¿no? Creo que por él, ¿por él le vas a los Seahawks, Omar? ¿O por qué le vas a los Seahawks? Ah, porque me gustaban los colores. Ya luego conocí a Steve Largen. Yo creo que de chavito me gustaron los colores. Seguro vi un juego ahí de, no creo que de lunes por la noche. Yo creo que hay un domingo porque no jugaban el lunes por la noche. Y me gustó ese color plateado con el azul rey. Y luego ya vi que Steve Largen era el wide receiver que, bueno, durante mucho tiempo fue, tuvo todos los récords, ¿no? Tanto recepciones como de yards para wide receivers. Tuvo todos hasta que Jerry Rice, hasta que el tiempo hizo lo suyo, ¿no? Y puso a Rice en el lugar que debería de estar. Y ahorita que hablando del 80, muchos dicen que el único que le llega a Tom Brady, que le puede competir como el mejor jugador de todos los tiempos, es precisamente Jerry Rice. Sin duda, sin duda. ¿El primer de Joe Montana? Sí, sí. Porque la comparación automática es Joe Montana. No, pero de coreback, aquí hablamos como jugador de NFL. Dicen que el más grande sigue siendo Tom Brady, pero el segundo es Jerry Rice. A ver, creo que, creo que es hasta ahora que puedes hablar de alguien que le compite a Jerry Rice. Jerry Rice era sin duda el referente del mejor jugador de la historia de la NFL, pero de calle. Y entonces, pues sí, obviamente Tom Brady hoy día. Ejemplo de disciplina, ¿no? Sí, increíble, jugó hasta los 42 años. A ver, ¿en qué equipo se retira? En Seattle, ¿no? En Seattle, ¿no? Sí, ya pasa de noche, pasa de noche por Seattle. Digo, porque juega en Seattle. Bueno, entrenan los cuervos, ¿no? Entrenan en Baltimore, pero ya no juegan. Entrenan en Denver y lo corta Mike Shanahan. Detallazo ese cabrón. Sí. Como siempre, no respetan a las leyendas. Y quedó, y quedó fuera. Me gusta esa foto de Kellen Winslow, papá, para los que están pensando en Kellen Winslow. Este, ese juegazo que da. A propósito, puse esa foto, creo que es la más representativa de él en un juegazazazazazos. Juegazo que da, ya no me acuerdo ni cuántos catches tuve en ese juego, pero básicamente saca el partido solo, le dan hasta con el sartén y esa es una foto ahí muy representativa de cómo sale, ¿no? al final del juego Dan Fautzel, el quarterback Sí. Y luego pues está Lofton de Búfalo, que también jugó en Green Bay, en Raiders, en Filadelfia y los Rams pero en Búfalo pues tuvo sus años este... Bueno, en Green Bay pues fueron su mayor trayectoria, pero en Búfalo tuvo los reflectores por llegar a los Super Bowls, ¿no? Sí, pues los cuatro que perdieron que ya platicamos de ellos. Y además era una ofensiva al no-hortle el tipo no-hortle, run and shot con la metralladora Kelly, ¿no? Machine Gun Gally Así es. Bueno y de ahí está Steve Largen, luego aquí sigue Steve Largen este, el biólogo de Tulsa Es correcto. Entonces este, pues él también uno de los grandes, o antes de Jerry Rice, el 80 más grande y luego te pongo como dato cultural, ahí se me ayuda a sumar este, Jack Butler es un 80 pero defensivo y el de Pittsburgh y luego otro 80 también defensivo de los Browns pues también este, en esa época se podían usar los números sin tanta restricción, ¿no? y luego te pongo Otra vez ya se puede Otra vez ya se puede, sí, es cierto y luego está Tom Fierce ese chico me llamó la atención es un salón de la fama y este y lo que me llamó la atención es que su mamá es de Guadalajara ¿Ah, sí? Sí, él nació en Guadalajara y este y de alguna manera pues es un mexicano que no teníamos, ¿no? en la lista en el radar, ¿no? Entonces se me hizo un dato curioso un dato curioso Por el apellido, ¿no? Sí Va a ser Fierce Pérez Sí, obviamente Claro Y obviamente este Chris Carter, ¿no? Entonces este si me ayudas con la que sigo Entonces ahí está, mira Tom Fierce nacido en Guadalajara, México de donde es el canelo Ah, mira Es Fierce Valdés Su mamá es Valdés Y de Chris Carter pues te pongo como siempre una fotito ahí de sus atrapadas a una mano creo que lo más famoso de él era sus atrapadas a una mano y yo vuelvo a insistir si tienen tiempo pongan el discurso de de inducción al Salón de la Fama de Chris Carter y está padrísimo cuando dice mamá ponte de pie tú también estás en el Salón de la Fama conmigo Oye te saltaste un grande ¿eh? Perdón pero Dime Dime ¿Dónde está Rod Smith? Ah, mira también Graham, ¿no? 80 de los broncos Rod Smith que gana los Super Bowls de hecho en el segundo con Atlanta es ese pase ahí que clavadito hacia adentro el pasecito 70 yardas de John Erwey entra solito Bueno, buen receptor ¿no? Falleció, ¿no? Hace poco No, no no sigue vivo este lo que sí es que fue Undrafted o sea ese equipo de los broncos sin desviarnos porque ya nos pasamos del tiempo que tenemos asignado para esto pero fíjate Terrell Davis de séptima ronda Shannon Sharpe de séptima ronda y Rod Smith Undrafted este armando un equipazo de puro talento rescata y Ed McCaffrey rescatado ahí de San Francisco Dale El papá de McCaffrey Correcto Oye Y de todos ustedes también Muy bien Oye, pues ahora este adivínenme adivínenme esta este jugó en la Universidad de Utah lo lo seleccionaron en primera ronda a los 49 de San Francisco lo mandaron a la banca por un un fenómeno que es un fue jugó en la posición unos años pero llamó muchísimo la atención por su versatilidad y lo mandaron a la banca lo cambian a Kansas City y vuelve a pasar lo mismo que otro chico novato también sale ahí como todo un fenómeno y después se va a Washington en ese momento el Washington Football Team y este y ahí lo lo se retira les puedo dar una pista más si es que la necesitan o ya saben quién es ya sabemos yo te voy a decir quién no es y ahorita que te digo por los años que están ahí y por Washington no es Joe Montana definitivamente parece diles correcto Alex Smith Alex Smith Alex Smith las láminas y me haces trampa entonces pues por eso le puse el chiste bastante malito pero bueno la protección para que después efectivamente vieran ahí Alex Smith sus números en San Francisco sus números en Kansas City y en Washington el contrario a Tannehill si si este tomó en su alita en sus brazos al coreback en turno y lo lo acompañó a desarrollarse él tuvo buena actitud con Kaepernick que fue el primero que lo mandó a la banca por una lesión y luego tuvo una excelente actitud con Mahomes o sea también lo lo arropó y lo fue le fue apoyando en lo que pudiera diferente a lo que ha dicho Tannehill o lo que hizo el mismo Brett Farm que tampoco ayudó a Aaron Rodgers digo él si no me equivoco él este él fue pick 1 ¿no? en 2005 sí 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 lo seleccionan a él y a antes y antes que Aaron Rodgers sí cómo no Aaron Rodgers cae bastante y de eso su coraje y él pensaba que sí iba a ir a San Francisco él quería ir a San Francisco y además él quería digo excelente creo que el hecho de que haya tenido muchos coordinadores ofensivos no le sirve este muchos dicen que el el trofeo del el regreso del año debería de llamarse Alex Smith comeback of the year entonces este ahí va la verdad es que lo que hizo aquí es la última jugada de él bueno después regresó a jugar pero así sale así sale del campo con la rodilla la pierna partida en tres y luego su esposa Elizabeth pues este ahí vemos cómo tiene los pedazos de la prótesis del mecanismo ortopédico que lo lo en la rehabilitación pues lo manda lo manda hacer un trofeo y le da forma de balón de fútbol americano y este y las todas las que usaron para esta esta vez le hacen un tipo lombardi trophy entonces todavía jugó por ahí todavía jugó regresó contra donald y todavía donald lo captura y como que si lo tira suavecito pero pero si jugó unos cuantos partiditos más después de dos años fuera vieron el especial de ESPN yo no lo he visto a punto de perder la pierna la verdad es que estuvieron a punto de empotarse a punto de perderla fue una locura la verdad es que el valor de este cuate regresar a jugar me parece que fue una locura pero bueno se saca la espina cierra entra digamos de de relevo y se le hace jugar unos cuantos partidos termina la temporada se retira creo que así hace lo correcto oye por cierto yo me acordé que te iba a decir los que tengan chance de ver en Star Plus el Jim Kelly y John Elway está muy buena por cierto es la historia del draft no es cierto Dan Marino Dan Marino y John Elway así es porque Jim Kelly también es ese Jim Kelly se va a la USFL en ese año prefiere irse por lo que le pagaron y creo que aparte creo que lo estaba seleccionando el mismo agente si pero creo que se va porque creo que lo seleccionaba Cole si no me equivoco hace lo mismo que no o no me acuerdo que otro pero se va por eso se va a USFL tío porque ya escuché la historia se va lo selecciona a Búfalo y él rechaza irse a Búfalo y prefiere quedarse prefiere quedarse en la USFL donde le pagan mucho más y creo que además se va no sé si a Houston me parece a Houston correcto los Gamblers de Houston algo así los Gamblers de Houston y ahí el juego más famoso nunca por nadie he visto es el tiroteo Steve Young Jim Kelly que es un juego de 55-50 una cosa así y no se transmitió porque pasa en el juego de Doug Flurry en el equipo de creo que era de Nueva Jersey no no fue en el CFL de Doug Flurry porque Doug Flurry se va a la liga canadiense algo así pero por eso no lo transmiten por pasar precisamente a Doug Flurry que también era un fenómeno que venía de Boston College y tuvo sus años interesantes en el NFL muy divertido en Búfalo también en Búfalo y tuvo su caja de cereal el Flurry Flakes tuvo sus Flurry Flakes y también fue el que hizo el drop kick en New England ¿se acuerdan? sí la patada de cuarto down que hacen que bote la pelota antes y si la metes por los postes cuenta como gol de campo y la regla parte de las reglas ¿no? y la hizo regla interesante casi no se ve bueno pues este pues antes de pasar a la carnita pues día del padre pues hay que hablar de papá y que hizo que hizo el GOAT entonces pues si me ayudas con el que sigue antes de que vomites entonces pues el GOAT tomas Thomas Patrick Brady Jr se fue a jugar con el auténtico y original Tom Brady entonces anduvieron ahí jugando golf y luego se le ocurre jugar con Instagram y juega con la cámara y hace una toma donde le alarga la frente y los chicos en TikTok se ríen y le dicen que es el ángulo Peyton ¿no? y entonces pues ahí fue chistorete su cuate Peyton Manning pero pues si le tira calor con el tema de que está de frente pronunciada digo yo no me puedo burlar mucho del tema pero pues si me gana un poquito Peyton y este y está padre el video ¿no? está curioso ahorita que salen los dos este y hace un par de semanas hablaba del retiro de Ryan fitpatrick él dice que el mejor jugador que ha visto como jugador es Peyton Manning sobre si lo vi sobre este precisamente sobre Brady ¿no? habla de como jugador dentro del campo ¿no? entonces que es interesante ¿no? no es nada interesante para planear en contra de él pero pues reconoce que evidentemente en títulos y eso no hay no hay competencia pero que en complejidad de juego sobre todo para los los este coordinadores defensivos el que causaba pavor esquemático era era Peyton ¿no? sí él era el coordinador ofensivo dentro del campo ¿no? y Brady es un quarterback más de sistema y Peyton era el sistema ¿no? ninguno de los dos grandes atletas ni grandes movilidades para aquellos que dicen que es que no es atleta o no tiene grandes cualidades físicas son dos que juegan mucho con el cerebro ¿no? y Brady siempre acompañado de una defensa top 10 ¿no? esas páginas esas páginas de haters que sigues no te dejan nada pero bueno no hay deporte más de conjunto y de equipo que este ¿por eso? lo recalqué seguramente dejó la en la mesa para que le paguen un buen linebacker o un buen safety ¿no? eso es lo curioso salió un dato que ves lo que ganó Peyton Manning y lo vamos a presentar para otro programa y Tom Brady y realmente no es tanto nada más pateó el dinero al último pero al final en cuestión de dinero ganaron casi lo mismo pero voy a traer ese dato para no parecer un dato falso se los voy a presentar bien para el próximo programa yo creo que fue muy astuto Tom Brady y ahí quitamos ese es lo que se dice de Tom Brady ¿no? va a ganar más como comentó yo creo que fue muy astuto y parte de lo que entendió es para mí son más importantes los títulos que el dinero totalmente la NFL y subrayo la NFL porque en patrocinios termina ganando más que cualquier otro coreback pero es el primero que entiende esta ecuación y sacrifica el sueldo directo a cambio de tener un mejor equipo alrededor de él a veces hasta pedía la posición específica a quien querían que le pagara y pues evidentemente pues eso reeditó de manera muy atractiva porque jugaron con un con un sueldo cómodo de su de su coreback no barato pero sí cómodo por más de nunca fue el coreback mejor pagado de la liga nunca no 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 digo también mucho tuvo que ver ahí también la gerencia general no solo Tom Brady realmente creo que es más un aplauso de la gerencia general que de Tom Brady no para nada como ajusten los números no para nada para nada no es un aplauso de que su esposa produce dinero y no hace falta la anda en casa y pues no que es un trabajo en equipo pues la casa también hay trabajo en equipo papá desde ahí empieza dale pues a lo que sigue entonces mira pues él por ejemplo ponen él también aquí de feliz día del padre y por ahí le contestó dice va a hacer Tom Brady un twitter y dice felicidades a los papás especial al mío y entonces Eli Manning le dice pues de nada hijo cuando quieras y por ahí se cuela Nick Foles que pues no hizo nada en la vida más que colarse ganar un partido más que ganar a Tom Brady lo perdió Bill Belichick fue el mejor juego de Tom Brady en un Super Bowl más de 500 yardas pero bueno Eli le contesta muy bien se pone chistoso cuando dice felicidades a los papás y entonces le dice Eli de nada hijo cuando quieras I love you too y luego también Brady dijo pues que estaba loco de regresar siempre ha estado muy activo en redes y trata de buscar siempre la nota la verdad es que también ha fomentado eso y entonces Brady dijo que pues que estaba loco de haber regresado y cuando ve cuando ve a Aaron Donald entrenar tan fuerte pues como que hasta le da miedo haber regresado y vuelve a pensar en el retiro algo así no sé así es bueno pues eso fue lo que hizo papá en el fin de semana del día del padre muy bien y luego entonces de las noticias de hoy tuvimos que reprogramar todo cambiar la agenda y entonces no podíamos pasar el día de hablar de papá sin pues el golpe que es perder a un amigo este su compañero de batalla y gran amigo Rob Gronkowski se retira y yo les pregunto ¿es un salón de la fama? sí no creo que solo es un salón de la fama creo que es el mejor a la cerrada de todos los tiempos ese es mi siguiente ¿es un top 3? ¿es un top 3? no es el mejor para mí es el mejor no yo ahí sí tengo mis dudas a ver Tony González de jugar con Tom Brady su carrera entera o sea no tiene un solo partido que no haya sido con Tom Brady bueno sí del año que se lesionó 2015 pues cuando se rompe la rodilla este Tom Brady bueno sí recibe pasos de sí sí su carrera entera Matt Cassel su carrera entera es de la mano de Tom Brady y eso evidentemente le incrementa con lo cual no estoy tratando de restarle ningún mérito creo que sí fue espectacular pero no sé si es más grande que Tony González no sé si toda proporción guardada de épocas es más grande que Shannon Sharp que fue quien revolucionó la posición de de Ty Denda lo que es hoy día o incluso pues de algunos de los que están activos ¿no? sin duda en los números sí lo es y sin duda es un top 5 de la historia sin duda sin discusión por lo cual Hall of Famer es absoluto y probablemente hasta First Ballot yo creo que nada más hay que contar cinco años para que entre inmediatamente ahora mi siguiente definitivamente creo que mejor que Shannon Sharp sí es que Tony González no lo sé ahí quizás podría estar el debate porque mejor que Antonio Gates sí lo es y mejor que muchos otros también pero creo que en un top 2 top 3 no nadie falla yo creo que en un tir está bueno vamos a poner que está Rob Ronkowski y Tony González definitivamente en el otro debería estar que Antonio Gates y Shannon Sharp que él sí y Shannon Sharp yo diría lo que pasa es que Shannon Sharp es muy difícil de medirlo porque él él viene a revolucionar la posición digo nos falta uno que tiene mucho tiempo que es Mike Ditka que mucho tiempo fue considerado el mejor sí sí y bueno acabamos de hablar de que él en un buen slow este senior sí que también puede estar en ese top 5 ¿no? sí pero bueno yo creo que es Tony González y Ronkowski pues puede ser el único tema que yo veo ahí es que para hablar de o sea comparar épocas es muy difícil cuando no no se le pasaba tanto a los tight ends o sea el primer tight end se le empieza a pasar como un ala este abierta como un receptor es Shannon Sharpe se retira como el como el número uno en recepciones y yardas de la historia pero pues evidentemente es una época muy distinta ¿no? justamente veía una entrevista hace poco donde decían ¿qué hubiera hecho Shannon Sharpe si jugara hoy día? ¿no? pero no se pueden comparar épocas digo Shannon Sharpe ya con Baltimore le agarra un pase en el Super Bowl a los Giants como de 80 yardas ¿no? sí ya estaba ganado el juego creo que fue la segunda jugada en la primera se queman a Jason Schiffer ¿no? oye este yo hace tiempo que les vengo diciendo que Grunk quería de entre 12 y 15 millones de dólares creo un poco que este tema de que se retira es quizás un poco de presión para ver de dónde encuentran la lana ¿tú crees que si le ofrezcan 15 regrese o haga un Brady y se desretire en un mes o algo así? híjole es que a ver ¿cuántos años tiene? este o sea y no me refiero de edad sino ya ¿cuántos años tiene jugando? este cuate hay que recordar que por ahí de la mitad de su carrera pasó por unas lesiones terribles se retira luego decide regresar pero tiene o sea las millas y las lesiones que tiene pues sí yo creo que se está cuidando y que la pensó mucho incluso para regresar a jugar estos dos años no sé qué tanto es un tema de lana lana no creo que le haga falta entonces tres años pero como bien dices el hombro y el codo son los que trae bastante tocados la espalda baja la espalda baja si si no yo digo y voy a estar re loco igual puede regresar ¿no? pero pero bueno no va a estar entrenando ahorita en el training camp entonces digo así como anda de tocado tampoco es lo más recomendable que regrese pues sí oigan y para términos de fantasy pues el otro la cerrada hay que ir a buscarlo luego luego porque sube de valor sí Brady Cameron Brady ¿no es? sí porque Howard se fue a Kansas ¿a dónde se fue? oye Howard no estoy seguro de dónde cayó sí porque cambia de equipo mañana en el programa de mañana lo aclaramos ok ¿qué sigue amigo? se va Buffalo oye Howard ah bien por cierto y luego pues la nota del día pues ya como siempre aquí tenemos que haber un debate fuerte de Sean Watson hoy resolvió 22 de 24 demandas me parece que ese es el número ¿no Sean? 20 de 24 perdón 20 de 24 y entonces pues este quería mostrarles pues a The Sean a los protagonistas del escándalo pues es The Sean su abogado Rusty Harding que fue el que tuvo los comentarios incorrectos y inapropiados que a veces creo que es más estrategia que otra cosa es difícil creer que esta gente se equivoca y quiero poner ahí el otro chico que está el otro señor que está ahí se llama Jimmy Haslam es el dueño de los Browns entonces es persona non grata para los otros 31 dueños porque no existe peor contrato en la historia de la NFL que el que este señor le otorgó a The Sean Watson entonces ahora estaban hablando de que obviamente hablábamos de la doble moral pero también la liga decía bueno tienen que cuidar Roger Goodell trabaja para los 32 dueños entonces tiene que cuidar la inversión tan desatinada que hizo este Jimmy Haslam no desatinada en el tema de la calidad del jugador todos sabemos que The Sean es un fenómeno pero desatinada en el tema de las relaciones públicas y del tema tan delicado hoy en día del respeto hacia la mujer que entiendo que este cuate pues no ha entendido nada de qué época estamos viviendo ¿no? Sí yo creo que son aquí muchos temas el primero es que en efecto son 20 24 demandas pero yo a mí ahí me gustaría destacar un par de cuestiones la primera es que ya se habla de que vienen dos demandas nuevas entonces le van a quedar seis pendientes segundo a mí me parece que ya tienen señales de que viene una penalidad fuerte por parte de la liga de que recapacita y se da cuenta que en las audiencias en los programas en todo lo que hemos venido hablando nosotros en nuestros programas pasados hubo una serie de errores estratégicos y yo creo que que salen ahora sí a decir ¿sabes qué? mejor arréglate como sea el tema de que los hayan hecho firmar un NDA en el que no pueden declarar en qué consiste el arreglo ni de cuánto me parece que lo dice todo estoy seguro que pasaron de cien de cien mil dólares que ya habíamos platicado que ese era el acuerdo inicial a números estratosféricos comparados con eso y me parece que es ya un temor muy grande a lo que se viene por parte de la liga y creo que están intentando aminorar ese esa sanción diciendo bueno hay veinte que ya están fuera pues no es tan fácil esas cuatro y el avance en los interrogatorios y demás que ya hizo la liga no los deja bien parados lo que hemos visto también de las declaraciones etcétera tampoco y la demanda original la chica la chica que metió la demanda original si me ayudas con la siguiente por favor ah pues mira ahí lo tienes entonces Ashley Solis Ashley Solis es la chica Tony Tony Bosby es el el abogado es el abogado de ella bueno de ellas trae como siete de ellas no me parece las trae a todas ah perfecto si si es un abogado veinticuatro demandas además dato curioso él vive en el mismo en la misma privada en el mismo campo privada de campo de golf del dueño de los tejanos son vecinos además y bueno pues se vienen esas cuatro la demanda original que es de esta chica precisamente no ella no acepta un arreglo lo cual quiere decir que se le va a poner todavía feo y las dos las dos demandas nuevas pues hay que ver como vienen entonces pues está está feo ahora yo no yo no creo que ya lo dijiste muy bien lo odian los demás dueños y me parece que eso tiene una explicación muy simple y es ellos sabían lo que estaban haciendo no no creo que estén arrepentidos sabían exactamente cuál era la situación y cómo se venía estaban preparados para esto tan preparados que el contrato ya lo mencionamos muchas veces si lo suspenden un año completo solamente lo va a costar un año entonces yo veo gente diciendo y en la que se metieron y ya han de estar arrepentidos no estaban preparados para esto y pues aguantar para ahí ok ok Omar tu postura digo me queda claro digo siempre he sido muy claro en que creo que de Sean Watson ya no debería estar en la liga pero si me llama la atención que lo primero que cuando sale este tema de Sean Watson dice que él no va a llegar a ningún arreglo porque él es inocente y va a limpiar su nombre ¿no? esa fue la bandera con la que estuvo todo un año y que de repente el día de hoy digas ¿sabes qué? a la mera hora sí me arreglo pues es como aceptar que sí cometiste algo que hoy sale la NFL uno de los portavoces de la NFL y dice bueno lo que haya dicho los arreglos que hayan llegado no quiere decir que nosotros no vamos a castigar como debe de ser sigue la investigación y bueno ahí se dice que podría ser un año de entrada lo que podría llevar de Sean Watson como castigo entonces muy posiblemente no lo veamos jugar este año aunque esté llegando un arreglo que el arreglo nos dice es que al final pues sí había ahí cierta culpabilidad ¿no? sí definitivamente al pagar ya no estás limpiando tu nombre simplemente quieres meter bajo la alfombra la historia y pues dedicarte a lo que sabes que es jugar ¿no? yo lo que espero es que la liga sea ingeniosa porque me parece muy truculento lo que hicieron en el contrato y que le vaya a costar yo entiendo el peso de no jugar dos años pero que económicamente se quede este cuate con el 99% del contrato que firmó este con este tema encima me parece absolutamente indebido a mí me encantaría ver que la liga tuviera algún tema astuto como decir está suspendido un año pero las sanciones son del sueldo del año que entra o lo voy a suspender ocho partidos de esta temporada y ocho de la que sigue algo me gustaría ver que la nfl se manifieste en contra de pues de lo que hicieron en contra actualmente pues si tienen un tema ahí este delicado porque el sindicato de jugadores lo quiere ayudar lo quiere proteger pero por otro lado pues también están yendo en contra del movimiento de la época que es el respeto a la mujer entonces por ejemplo Omar nos contaba capítulos en programas anteriores ya hubo gente del staff de la oficina de los Browns que mujeres que renunciaron y dijeron yo no trabajo junto a este a esta persona con estos problemas psicológicos evidentemente que 44 personas digan me hizo algo pues yo creo que si sucedió algo no estuvimos ahí afortunadamente no pero ya habíamos platicado de esto declaraciones que han hecho lo que ha salido en HBO entre más opina más más se ha hundido yo al principio le daba cierto beneficio de la duda hoy día con todo lo que he leído me parece que el cuate está claramente enfermo y más con lo de los arreglos yo digo ya vamos a ver cómo lo lo matamos esto cómo se acaba este tema oye yo quiero hacer mención el poder el poder del cuarto poder el poder de la pluma el poder de las redes sociales el poder definitivamente HBO HBO y el New York Times son los que obligan a la liga a voltear a ver algo que no querían ver o sea se estaban haciendo guajes y al mero estilo latinoamericano que sucede en México y en toda Latinoamérica pues también la NFL no quería atender este tema y por la presión mediática del New York Times en específico pues tuvieron que voltear a verlo y tomar cartas si no se hace así no lo atacan y no se vuelve tan grande porque ahora hablan de mínimo un año de suspensión que antes del especial de HBO y antes de la redacción del New York Times pues hablaban de cuatro a seis juegos oye a Brady a Brady le dieron cuatro por un balón desinflado bueno doscientos de balones ah tramposo el señor no para nada amigo nada más fue un balón que se desinfló pero bueno dale la que sigue oigan en las noticias este pues las noticias más importantes fueron esas dos definitivamente el día de hoy acaparan el retiro de Gronk y la el avance en la demanda de Deshawn pero en la semana sucedió que multaron a los vaqueros les quitaron ahí una práctica por ahí y una multa de me parece cien mil dólares porque fueron muy físicos en sus prácticas ¿no? pues son los vaqueros hay que tratarlos con cuidado son las Jessys de Toy Story ¿no? ¿qué opinan ustedes? Millennial Times parte de lo que está en el ¿cómo se llama? el contrato el contrato colectivo por querer dar el término en español me he traído en inglés Sean aquí está tu apuntador pues en estas épocas de Cristal la principal negociación que decidieron hacer los jugadores fue menos contacto que Quentorita ahorita no debería de haber contacto ¿no? así es y fue lo que rompieron y pues bueno les quitan una práctica pierden una práctica del año entrante también y pues en fin ¿no? también criticados porque este año de por sí ya de las prácticas que tenían una la destinaron para ir a jugar golf porque dijo que querían convivir ¿no? pero bueno por ahí dijo Jerry Jones que Mike McCarthy es su coach ¿no? que es la persona que cree y lo llevará a la tierra prometida del Super Bowl ¿no? entonces dices bueno no tienes otra que decir pero yo sí creo que no va a estar aquí mucho tiempo a mí sí me gusta como coach ahí no coincidimos me gusta mucho lo que hizo en Green Bay creo que los problemas de balas son estructurales vienen de otro lado el dueño tiene que retirar las manos de sus opiniones en jugadores se empieza a convertir en el nuevo Aldeivis ya es ya es el nuevo Aldeivis el Jorge Vergara del NFL ¿no? ahí sí nos vas a quitar audiencia con esas comparaciones amigo al contrario va a llegar más oye como dato curioso dime Sean no eso de playoff wins ¿qué onda? ah sí como dato curioso pues mira las últimas cinco postemporadas los que tienen victorias en las últimas cinco postemporadas con dos victorias pues está Aaron Rodgers está con Blake Burr de Jacksonville con Jared Goff y con Ryan Tannehill o sea el MVP pues no gana a la hora importante definitivamente es un Aaron Rodgers durante 16 juegos y es un Aaron Rodgers a la hora buena ¿no? es otro Aaron Rodgers entonces por eso lo quería mencionar este no sé si están de acuerdo o no pero pues quería resaltarlo fíjate que una sorpresivo ¿no? porque el único realmente ahí este que tiene un poquito más de nivel es Ryan Tannehill los demás son muy medianos pero la otra cuestión increíble es que no es a partir de esta temporada que va a entrar que la que la nacional no está al nivel de la americana esto ya viene de dos tres años atrás entonces viéndolo así este me sorprende mucho que que no haya logrado más victorias Aaron Rodgers vamos a ver si ahora que de plano dos más brincaron a la a la bueno tenemos un retiro ahí súbito que que finalmente no se le concreta y dos más brincan a la americana claro vamos a ver si ahí si eso le ayuda no pues sí no hay mucho talento en core ya en la nacional digo no hay competencia no más que bucaneros y rams bucaneros y rams así es y luego este pues me extraña pero bueno para el chistorete tiene que ser así este la NFL perdió dos contratos uno fue el del el de Pepsi para el medio tiempo no han dicho quién va a ser el nuevo patrocinador del medio tiempo y el otro fue de Pizza Hut entonces Pizza Hut canceló su patrocinio en FL y entró Little Scissors que pues es algo parecido a lo que pasó en Seattle ¿no? se fue el 3 bueno se fue a Denver y el otro 3 de Denver llegó a Seattle ¿no? primero aclarar que que por ejemplo Drew Locke lo primero que dice no voy a jugar con el número 3 porque es una leyenda el que estuvo antes entonces le da su lugar a Russell Wilson primero creo que está cerrado en tu información para que no malinformes a la gente por eso dije que para que el meme funcionara pues tenía que entrar con el error que pues tú me aclaraste hace media hora ¿no? yo digo juega con el 2 pero bueno se devaluó el jersey de 3 a 2 no y lo dijo abiertamente dijo no no puedo jugar porque le preguntaron porque si uno retira números más que el número 12 que es el que está retirado y le preguntó ¿no va a jugar con el 3? y le dijo no puedo jugar con el 3 o sea es de un salón de la fama ¿no? o sea lo tengo que respetar y punto o sea ni siquiera oye este tema me gusta mucho pero no no quiero robar tiempo hoy este hay que meterno ¿no? a la próxima ¿va que va? al próximo programa porque el tema del retiro de jersey da para platicar un ratito y me gusta ese tema y a mí me gusta lo que hizo Seattle que nada más retira el del público ok muy bien a mí me encanta este meme para molestarte amigo pero bueno este luego pues este Mika Fitzpatrick firmó un contrato por 4 años y 73 millones de dólares este se vuelve el safety mejor pagado de la liga la próxima semana les platicaremos de las ofensivas más caras y las defensivas más caras donde pues Pitbull evidentemente yo creo que de esos 5 híjoles 4 3 son bastante malos y no merecen estar ahí entre esos obviamente Jamal Adams Jamal Adams es un robo Best in the Nation no tampoco Buda Baker y tampoco Mika Fitzpatrick Mika Fitzpatrick estaba leyendo que Mika Fitzpatrick fue el safety más quemado del año pasado fue el safety al que más le tiraron y más le completaron el año pasado no hay un no un peor safety en en completos que le hicieron obviamente le empezaron a tirar más porque vieron que era que no llegaba a las coberturas sus ángulos no estaban los correctos entonces fue con ese número si tiene muchas tacleadas porque recibían el balón y los tacleaban ¿no? bueno nadie como Jamal Adams para esquivar en la zona de gol la tacleada y dejar por eso lo estoy diciendo yo creo que son tres jugadores que no deberían estar ahí porque no pero es que Buda Baker es como llamada juega en la caja no es un un safety de cobertura lo que sí es Justin Simo que se me hace para mí el mejor este safety del NFL el día de hoy el 31 de los broncos es buenísimo es un espectáculo además on and off the field hay una historia padrísima que descubrí el año pasado este un día empieza a recibir mensajes de texto de gente checando ¿no? cómo estás etcétera resulta que muere un homónimo suyo un tal Justin Simos un señor me parece que era un papá joven muere de cáncer con una historia ahí medio trágica búsquenla y este cuate le conmueve el tema y entonces se pone en contacto con la familia y el partido inaugural de 2020 de la temporada la de pandemia ¿no? la de pandemia voló a la familia ¿sabes qué? no fue la 2021 fue este año voló a la familia entera les pagó les pagó todo los llevó a Denver los pusieron en el sideline a toda la familia por la historia esta y cómo lo pues lo lo impresionó ¿no? el tema de la historia este la muerte por cáncer etcétera pero será su era su homónimo y tiene una asociación ahí o sea hace gran trabajo dentro de su alta pero a mí me encanta me parece que Denver tiene el mejor par de safety si no el par creo que sí al mejor yo sí creo que Sims es el mejor safety de la liga y el otro es un asesino ¿no? ok sigamos si nos vamos a hablar de los broncos no terminamos no hay otro tema ah sí como no Baker el tema el tema favorito de Renan a mí también me encanta yo lo sigo defendiendo este para tu información Omar pero porque te gusta defender causas que no hay forma de sacar hacia adelante es lo van a liberar y se va a volver este lo van a pelear tus Seahawks los los Panthers y por ahí hasta los Giants pero bueno este fíjate que que estuvo muy sonado en la semana pasada parecía que íbamos a terminar la semana con un trade ya entre Panteras y Browns y este se cayó la negociación porque ya estaban dispuestos en los dineros pero la negociación incluía que los Browns agarraran a Sam Darnold y pues no no quisieron este aventarse ese 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 trompo a la uña y entonces pues siguen ahí esperando pues por ahí hay otros temas que en juego como puede ser Jimmy Garoppolo y como puede ser el tema de Deshawn porque lo de Deshawn definitivamente todo indica que no jugará un año y por ahí hay gente insider de los Browns que dice que si Deshawn no va ni a las prácticas no está ni en la banca Baker quizás pueda jugar un año con ellos inclusive con algún este bono extra y este y jugar su último año con los Browns que en el tema de la vanidad podría ser un tema interesante el de mostrarles dejar la vara más alta para que entonces si los lleva a playoff y se va a otro equipo pues que va a hacer Deshawn al siguiente año ¿no? o sea no habría coreback con más presión de dar resultados que Deshawn para el 2023 ¿tú qué dices Deshawn? yo creo si yo fuera él yo jugaba en Cleveland ya ya lo habíamos platicado el año pasado tiene un tiene un bajón ahí nos hiciste favor de poner sus estadísticas jugó lastimado así es estaba lastimado yo creo que eso le golpea mucho su prestigio habíamos platicado justamente aquí en algunos de los capítulos Trubisky y Mariotta por no jugar tienen mejores expectativas así es no jugaron un solo snap bueno Mariotta ahí te va un dato que me gusta me encanta que hayas puesto aquí el comparativo estadístico porque justamente se había dicho aquí son muy similares no hay mayor diferencia entre Sam Darnold y Bates a ver ahorita más uno está haciendo cuentas rápidas fíjate aquí trae cincuenta y tantas intercepciones curiosamente la suma da lo mismo de Darnold cuatro ahora estamos hablando de noventa y cuatro noventa y cinco touchstones contra cuarenta y tantos ¿no? contra cincuenta y cuatro es una locura ya hay una diferencia de cuarenta y tantos touchstones con el mismo número de intercepciones en yardas ahí lo podemos ver a simple vista ni una sola temporada de tres mil yardas mientras que este cuate todas y una cercana dos cercanas a las cuatro mil no hay comparativo o sea a mí me parece que se le se le es quizás uno de los corebacks medianos no estoy hablando de que es el lead es uno de los corebacks medianos menos apreciados de la liga creo tú Omar tu opinión suéltate yo creo que son bastante malos no no es igual Baker es mejor que Sam Darnold o sea digo hasta en perros hay razas ¿no? esto obviamente me queda claro pero uno es muy malo y el otro simplemente es malo ¿no? fíjate yo estaba leyendo ahí una una nota de unos insiders que ponían a Baker en en Carolina y ponían a Jimmy G por un año en Cleveland esa me gustaba mucho la verdad es que sí se veía bastante interesante y Darnold pues donde cambia o sea yo no estoy defendiendo a Sam Darnold yo digo que Darnold es bastante malo y pues creo que Baker Mayfield es bastante mediocre entonces creo que no va más allá de en mi percepción de de Baker Mayfield así como Baker hay otros 20 no está en un top o sea si puede decir ah es es un jugador que tiene mejores números que Darnold si Darnold está del 30 para abajo y y Baker Mayfield está del 20 para abajo sigue siendo un coreback malo para mi gusto y para los números o sea no creo que esté en ese lead y no creo que vuelva a estar entonces si para mí será solamente un coreback de transición y se va algún equipo no creo que que sea la solución entonces cuando hablábamos de lo que podían pagar por ellos pues al final un equipo de reconstrucción ¿para qué vas a pagar 20 millones por un coreback que al final va a ser un puente ¿no? oye me tomé la tarea de investigar el tema del contrato de Baker y este y al final si lo liberan el equipo que lo compre se ahorra ese dinero Cleveland por lo que lo compren es decir le deben vamos a cerrarlo en 19 ¿no? los Browns le deben 19 millones a Baker si se va a donde me digas a Seattle o al que sea a sólo 19 Seattle le paga vamos a decir 4 ah sí los acepta los acepta y entonces ya los Browns solo le deben 15 eso aplica en todos los contratos o sea eso es digamos la manera en la que opera la NFL siempre que liberas a alguien y te tengas que comer el contrato lo que le paguen otros equipos te cuesta por eso es que muchas veces dicen está jugando gratis ¿no? y la verdad sí me parece torpe cuando algunos jugadores sobre todo pateadores y estos agarran contratos de 500 mil dólares por jugar un año cuando traen pagados 2 millones 2 millones y medio oye me llamó mucho la atención que traen exactamente el mismo número del cap kit coincide al final los dos fueron primera ronda del mismo año uno fue pick 1 y otro creo que fue pick 5 si no me equivoco yo traía una historia ahí de los agentes los agentes como hablábamos hace unos programas hacíamos la broma de Jerry Maguire entonces están varios agentes importantes como este Lee de Brady este David tiene un apellido medio raro David de Lugmeta o de Lugmeta algo así que es el de la gente que tiene bueno está la gente que tiene a Kyler Murray que es el mismo que lleva al coach y David Mulgueta es el que tiene a de Sean Watson entonces creo que también por ahí los agentes los representantes mueven muchísimo el mercado y a veces ni los volteamos a ver ellos deciden más las cosas que los mismos gerentes generales cuando traen a dos representados que están metidos en el mismo embrujo como es el caso ahora pues tienen mucha mano totalmente y otro que está ahí raro que si esté algo inédito al día de hoy o sea en esta época es que la Mar Jackson que está en negociación la Mar no tiene agente entonces la madre está haciendo todo él solo ni siquiera puso su papá como lo hizo Messi no pero si traía bueno no sé este año pero hace dos años traía a la mamá si su mamá era el que le ayudaba que no sabe nada y no lo digo despectivamente sino literal no es no es un agente que lo está representando él sino es su mamá y dijo ahí yo me arreglo que le ha convenido porque como siempre juega normalmente juega con el con el jugador franquicia con el monte de jugador franquicia siempre está cobrando cada año entre los cinco mejores QBs entonces él quiere seguir así pero la manera en la que él juega pues es peligroso jugar de esa forma digo estamos hablando de Baker pero ya nos desviamos a la Mar nada más aquí ahorita que dijeron del captain Baker Murphy fue el pick uno y Sam Darwin fue el pick tres mira y quién estuvo en medio en el 2018 Renan yo nada más te recuerdo que Brady fue el 199 el Saquon Barkley fue el pick número dos de Penn State muy lindo oye vi el vi el Hard Knocks paréntesis vi el Hard Knocks de los Wolverines de Michigan que se los lleva Hardbrook al Vaticano a Roma y cuando juega Wolverine contra Penn State juega Saquon Barkley y entonces dice Hardbrook no manches es un toro este güey o sea impresionante y efectivamente pierden contra Penn State yo no me arrepiento de que haya sido un pick tan alto creo que en las historias después de ver a Terrell Davis sexta ronda Phillip Lindsay sin ser restriccionado creo que irte de la uno a la tres por corredor pues si está si está complicado en los jugadores en el estilo de draft del día de hoy pero sano Barkley es un jugador de serie en su momento parecía puede adivinar que se iba a romper una rodilla fue muy mala suerte porque si no estaríamos hablando de un McCaffrey que ya en su tercer o cuarto año se lesiona y dices bueno ya tuvo una carrera estelar así es bueno ya para avanzar y terminar que sigue Omar bueno aquí el tema ya hablamos bastante de él de Sean y Baker pues este el que puede jugar si no llega nadie más que por ejemplo me gustaba la teoría de Garópolo es este Jacobi Brissett entonces Jacobi Brissett podría ser el quarterback de los controles de los Browns o este el mismo Garópolo si es que hay salary cap para pagarle si lo tienen o el mismo Baker si es que de Sean no pisa no coinciden si no coinciden en el campo Baker podría jugar para ellos un año más y Garópolo también puede caer en Carolina esa es la otra ecuación que está ahí abierto así es bueno eso es con los Browns y sus historias y luego para cerrar con el tema del top 40 de Chris Sims nos quedamos en el número 8 que este año se aventó a poner a papá ahí ya de ahí por poco y no lo pongo dije ¿qué le pasa? pero creo que todos coincidimos que este año el 1 de la liga es Josh Allen es como que el quarterback que todos esperan que la rompa este año y que si no llega al Super Bowl o no lo gano no llega y no lo gana pues es un fracaso y en algún momento Josh Allen en sus críticas fue como que llamado el corredor coreback o sea hablaban de que tenía mala puntería y que realmente era solo un corredor que andaba ahí jugándole al coreback pero la verdad es que el día de hoy es un super fenómeno y Patrick Mahomes Justin Herbert y Joe Burrow pues de los talentos nuevos con más puntería en la liga oye nos metiste 8 de golpe nada más para que Tom Brady quedara dentro del bloque principal no así lo mandó así lo mandó yo nada más Tom Brady en 8 Russell Wilson en 7 Matthew Stanford en 6 Aaron Roger 5 Joe Kuhl en 4 Justin Herbert en 3 y Patrick Mahomes y Joe Shalen aquí me llama la atención Patrick Mahomes y Justin Herbert y ahí le voy a soltar el a Sean ¿tú crees que Russell Wilson va a quedar bueno Denver va a quedar arriba de de Kansas y de y de San Diego y de Los Ángeles perdón en su división de los Chargers puede ser yo creo que se está fíjate hay un par de temas ahí importantísimos yo creo que sí se está menospreciando las pérdidas que tuvo Kansas defensivas o sea Ingram y este el safety este ah este el que te gusta a ti que a mí tampoco me el de Arizona el que era de Arizona el de LSU que se fue a Nueva Orleans este de Honey Badger de Honey Badger exactamente entonces a ver esas son dos piezas clave que veo que se está minimizando la salida de ellos sé que fueron por el de por el safety de Houston perdón no es lo mismo probablemente en una inversión a futuro sí pero en el impacto inmediato no son el mismo jugador lo importante es que vimos a Patrick Mahomes batallando el año pasado cuando le neutralizaron a Tyreek Hill y cuando la defensiva no podía cumplir la defensiva le da la vuelta a media temporada con la llegada de Melvin Ingram y con la recuperación de Honey Bayer entonces pues esos tres esas tres piezas no están y sé que llegó Juju Smith y que llegaron algunas pero digo draftean tus primeros dos picks son defensivos que es al córner McDuffie de Washington y a Carl Laftis de que está destinado a romper like como es mira los edges o los defensive ends si son el tipo de posición que es prácticamente plug and play o sea desde su año de novato pueden tener un rendimiento muy alto no así los defensivos los defensivos profundos me refiero entonces yo creo que sí va a haber un impacto aquí que no me extrañaría que viéramos otra vez batallar y mi único tema con San Diego es que es un equipo que encuentra la manera de los ángeles y de equivocarse o sea dice uno de mis mejores amigos que le va a los chargers y dice the chargers being the chargers entonces no me sorprendería no es lo que espero pero no me sorprendería que Denver terminara en primer lugar pero digamos en lo que ataña a este orden Russell Wilson definitivamente no está por encima de ninguno de ellos dos en esta etapa de su carrera eso coincido digamos con este acomodo ahora yo haría un par de cosas distintas yo pondría Joe Burrow arriba de Justin Herbert me parece que lo que hizo Joe Burrow ya lo probó el año pasado lo hizo sin línea ofensiva tiene una línea ofensiva espectacular este año y eso se debe de notar en el campo Justin Herbert seguimos esperando a que de ese nivel y a Patrick Mahomes le voy a respetar el pedigree entonces si lo digamos se queda ahí donde está y yo lo otro que haría es Matthew Stafford de arriba de Aaron Rogers de ahí en fuera uy al MVP por la edad si por la edad por la falta de receptores o sea se va su se va Davonte Adams Matthew Stafford al revés le fortalecen el cuerpo de receptores entonces me parece que con la perspectiva de lo que viene yo yo creo que Matthew Stafford va a tener nuevamente una gran temporada yo sé que Renan pondría como número una Tom Brady pero no no digas eso Renan no Tom Brady está bien ahí en 8 no creo que esté arriba en ninguno de ellos pero a ver argumenta Renan miren yo solo les pido que veamos en diciembre las estadísticas y el MVP de este año va a ser Tom Brady y no sé si se va a retirar o se va a ir a Miami pero pero ya está cerca entonces yo creo que el MVP queda entre Allen y Burrow coincido yo creo que ahí se separa la cantidad de yardas que se van a comer esos es brutal bueno pues la va a ver difícil un poquito al principio Brady que no está Godwin pero pero está Russell Gage y está Mike Evans no pasa nada se va a sobreponer y ya lo platicaremos mañana pero Russell Gage que buen dulce ahorita para el fantasy muy bueno muy bueno oye y este y que más amigo Chris Sims no sabe nada yo siempre le he dicho el bueno era su papá así sabe que de CoraVax me ha gustado las elecciones que hace fíjate que vi varias este dentro de esto avanza el nombre Friendly Fire este vi varios que hacen su ranking digo nosotros hicimos uno cualquiera puede hacer un ranking pero el de Chris Sims en general la verdad es que se me hizo el más coherente me gustó me gustó ya terminamos con ese tema me gustó bastante y a ver que dice este el final de la temporada por ahí tengo yo el ranking del año pasado igual a ver si los pongo la próxima semana comparamos las dos comparamos las dos historias y luego ya en el Friendly Fire ya las preguntas rápidas para irnos este ya lo medio platicamos hace ratito este ustedes que que creen que sea más probable que los vaqueros lleguen al Super Bowl o que Sean Payton sea el Head Coach para el próximo 2023 va a sumar que Sean Payton vaquero no va a llegar a Super Bowl yo te voy a sorprender que los es por es por es por descarte no a ti te gusta McCarthy está bien no no a ver creo que creo que Dallas es el otro que está que tiene la maldición pero Sean Payton no o sea 2023 es el próximo año Sean Payton sabe que tiene años para dedicarse a hacer Head Coaching y va a aprovechar un contrato televisivo muy lucrativo que le permite estar con la familia y alguna serie de cuestiones cuatro o cinco años y después regresa a la tele entonces no es porque piensen que Dallas va a llegar al Super Bowl sino que estoy seguro si hubieras puesto 2025 ya la dudo pero 2023 no hay manera yo creo que McCarthy se va y la semana pasada que hablábamos de la silla caliente todos coincidíamos que el que tiene la silla que lo quema es él es el hijo no grato por el equipo donde está cualquier coach que esté en Dallas siempre en defensa de Sean y en defensa de McCarthy el coach que llegue tiene que permitir que el dueño se meta y Sean Payton no lo va a permitir entonces quizás por ahí tiene razón o sea Bill Parcells y Jimmy Johnson pues no están ahí porque le dijeron espérate yo de la puerta para afuera papá de la puerta para adentro aquí soy yo el que habla y hay un punto que no hay que olvidar el coordinador defensivo de Dallas se entrevista con Minnesota le van a dar la titularidad regresa a Dallas platica con Jerry Jones y decide Adam Quinn así es que quiere decir eso que trae la promesa de ser el siguiente head coach y trae al próximo jugador defensivo del año que es Mika Parson que era la reencarnación de Lawrence Taylor para los gigantes pero bueno lo dejaron pasar esa misma promesa se la hicieron a McDonbass ahí en en Inglaterra y no se la cumplieron y ahora está con los con los faders dale ok este quien tendrá más partidos quien jugará más partidos como titular esta temporada Baker o Sam Darnold Baker muy bien muy bien que bueno que coincidimos ya vas aceptándolo Omar y a lo mejor fue en Seattle un juego un juego ya es más que el de que va a jugar Darnold yo le auguro por lo menos nueve titular y luego fíjate que este chico me gusta desde las prácticas Desmond Reader ha tenido muy buenos comentarios ya le anda pisando los callos a Mariota y este y Kenny Pickett pues también viene con un equipo muy armado pero bueno supongo que ahí Trubisky será el abridor no creo que termine la temporada Trubisky pero bueno quien creen ustedes que tendrá más éxito para esta temporada que empieza Desmond Reader o Kenny Pickett está difícil y me explico va a iniciar más juegos Pickett porque Pickett me va a sorprender mucho si no es el starter en la semana uno y me sorprendería me sorprendería que Reader fuera el starter en la semana uno aunque hoy salieron noticias de que en teoría está en la competencia no lo creo no trae esa Mariota para sentarlo semana uno con un con un rookie novato sin embargo podría tener más éxito analizándolo por por juego por estadísticas por juego Reader pero a lo mejor juega cinco partidos tú qué crees yo creo que puedes y lo que está diciendo de Reader es cierto va a pasar lo que pasó con Seattle en 2012 que habían pagado una millonada por el coreback de Green Bay Flynn si no me equivoco y al final llega Russell y al final llega Russell Wilson tercera cuarta ronda y se hace titular digo ha pasado puede pasar Mariota hace mucho que dejó de ser un coreback titular entonces a lo mejor si ven que los dos jugadores están en el mismo nivel pues arrancas con el que no conoces para ver hasta dónde puede llevar entonces si yo si creo que llegan a estar en el mismo nivel yo creo que Reader si va y yo creo que Kenny Pickett no va a arrancar yo creo que sí queda Trubisky ahí como titular fíjate yo creo que Trubisky lo sientan para la semana 3 y ahí ya yo creo que a Trubisky lo sientan después del descanso yo creo que ya está sentado y mira lo que sí es que Desmond Reader tiene el ataque de las torres gemelas y este y tienen no compiten para playoff este año lo cual también hace más fácil es que por ejemplo ahí entramos en que Desmond Reader y Mariotta juegan muy parecidos juegan la la RPO y este pero es mucho más veloz en la actualidad este Desmond Reader que que Marcus Mariotta entonces en esa parte si vas a si traes dos corebacks similares pues agarra a mí me gustó mucho el tema mental Desmond Reader viene muy con el enfocado a ganar y es un digo agarró a Cincinnati que era un equipo no de los más competidores lo llevó hasta hasta playoff así es así es a los Bearcats en resumen me quedo con Reader aunque Pickett no es una mala opción a manos pequeñas pero bueno y luego pues miren aquí este para despedirnos pues no quería dejar de resaltar que los Broncos de Denver hace seis años que no ven la luz de los playoff y los Jets pues hace once pero bueno son los Jets entonces ¿quién creen que va a romper la racha y va a calificar a playoff para este año? me encantaría decir que mis Jets de toda la vida pero no ninguno de los dos ¿ninguno de los dos? no yo creo que Denver si llega a playoff no los Jets ¿tú crees que Denver no llegara a la chon? ¿cómo crees? dije ¿qué estoy tomando? hombre los Jets es otro equipo que encuentro la manera de ser un costal de papas todos los años no importa lo que hagan no salen de ese hoyo y para su mala suerte ya que por fin se hunde en Inglaterra viene la racha de la dinastía de Búfalo entonces no hombre no hay manera para calificar a la americana si no eres del oeste tienes que ser primer lugar así es y no hay forma que Jets que desbanque a Búfalo de ahí ¿no? ni a Miami papá no sé Miami no sé pero yo creo que todavía ahí el norte y el viejo este se van a disputar hay más de más de un lugar entonces yo creo que yo creo que ninguno de los dos honestamente lo cierto pues podría ser dentro de los escenarios existentes podría ser porque definitivamente la AFC East va a ser una cena de negros y ahí se van a canibalizar o nos vamos a canibalizar y ese puede ser un tema importante sin embargo también para que lo pongas para el programa que entra Renan este así como platicamos eso así como platicamos de los de los problemas que traen desde arriba como Terrell Davis al principio los los Raiders son otros que traen un escándalo en el en no en front office claro Washington entonces ya ya di algunos de los motivos de Kansas por los que creo que pueden batallar más de lo que la gente piensa y creo que los Raiders son los otros que se van a cuando no estás bien arriba se nota abajo y eso es de hecho parte de lo que trae a Denver el pleito de la venta y que si si se lo quedaba la hija o los hermanos etcétera se nota en el campo este tema ya lo platicaremos cuando ya muy pronto que platiquemos este cómo van a quedar las divisiones pero rápidamente cuando empezamos los programas yo le hice una pregunta a Renan precisamente en el tema de Denver yo le decía Russell Wilson el año pasado fue que quedó Kansas quedó Chargers quedó Raiders Chargers y el último Denver o sea realmente Russell Wilson llega a potencializar tanto el equipo para ponerlo en primer lugar y brincar a los siguientes tres equipos que siguen siendo excelentes equipos y teniendo corebacks de primer nivel podría ser por dos motivos el primero siempre tengo dos motivos me encanta el primero es que si tú ves el número de juegos ganados de Denver del año pasado no o sea una cosa es quedar en cuarto y otra cosa tener siete ganados entonces yo lo preguntaría distinto Russell Wilson te da tres victorias más sí y tres victorias más en esa división pueden ser la diferencia ¿no? este entonces y se me hacen pocas tres victorias más Russell Wilson ¿no? ahora Russell Wilson tuvo una temporada atípica el año pasado para no calificarla de mala pero tuvo una lesión ¿no? y y es lo que vamos a platicar la próxima semana o sea a mí me parece que los problemas de front office dicen los Raiders y lo que ya expresé de Kansas y si a eso le sumas que los Chargers no sé cómo le hacen para autosabotearse frecuentemente no es no es descartable a ver en 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 resumidas cuentas ninguno que quede en primer lugar va a sorprender ninguno totalmente de acuerdo quizás los Raiders nada más ¿no? sí qué bueno que Renan los ponía en primer lugar sigo creyendo en ellos es que ya se tomó todo lo que tiene allá atrás mira ¿qué estás tomando? bueno definitivamente todos hemos platicado que si Wilson no llega casi casi al Super Bowl es un fracaso ¿no? tampoco creo eso ¿no? creo que si trae la vara muy alta si trae mucha presión depende de la ventana pues sí o sea si quieres danos tu argumento ahí o más rápido no yo creo que calificar ya es un éxito para para Denver obviamente se está pidiendo que que Russell Wilson llegue al Super Bowl pero estás compitiendo contra Patrick Mahone Justin Herbert Josh Allen Burrow digo todavía falta Lamar Jackson no estás jugando o sea no es la nacional ¿no? no creo que sea tan fácil no creo que que Denver sea el mejor equipo o sea teniendo ahí a Buffalo precisamente inclusive a a Cincinnati o sea creo que si lo ponemos en ese nivel estará en un quinto lugar más o menos si a ver a mí me parece que ese argumento de si no llegan al Super Bowl es un fracaso digamos el la movida de traer a Russell Wilson me parece un argumento válido dentro del stink de su estancia no dentro de la próxima temporada claro tener la expectativa de cualquier equipo Super Bowl es absurda hay 32 equipos es la liga más competitiva del universo y no esa no puede ser la manera en la que se mida un equipo sabiendo que una jugada te hace la diferencia ya hablamos la semana pasada de la jugada de Nueva Orleans que los deja fuera del Super Bowl todos recordamos la el partido de Brett Favre contra Minnesota en el vuelo de conferencia nacional donde perdón con Minnesota contra Nueva Orleans cuando le meten toda la carga de la defensiva y lo dejan ahí casi inválido o sea hay la diferencia de un partido no no la puede hacer qué tan exitosa fue tu tu temporada y y pues no se puede no es Tom Brady para llegar y ganar el Super Bowl o un está está un escaloncito abajo Russell Wilson está varios abajo ahí está Peyton Montana John Elway por favor más respeto señor bueno John Elway se tardó mucho en ganar o sea no se cambió de equipo y ganó o sea que se cambien de equipo y ganen un Super Bowl pues solo Peyton John Elway no puede ganar en la época de el de previa al salary cap o sea previa a las reglas de parado y una vez que la liga mete reglas de paridad pues domina ¿no? pero antes pues no no fue posible porque no tenía el equipo si tú analizas a quién extraía pues no nadie se conoce de esos equipos oigan amigos pues qué bueno que les gustó ahí el Friendly Fire qué bueno que les di carnita para debatir y este y nos vemos mañana con el Fantasy y la próxima semana con la tarea que ya me dejaron o sea que va gracias por verlo hasta el final apáguenme las luces la cámara y la acción eso ahí se ven bye bye